Bueno, seguimos en las puertas de la municipalidad por donde ingresan los trabajadores sobre calle Rivadavia. Muchos ya pudieron ingresar, pero otros tantos están esperando justamente poder hacerlo. ¿Por qué? Llegan al primer reloj, marcan, no salen en ese reloj e intentan en el segundo reloj. Si ya en el segundo reloj no están, tienen que esperar comunicarse con el director de cada área para que les diga justamente si van a continuar o no en su trabajo. ¿Sabes por qué te digo esto, Juli? Porque mirá frente a la muni donde estamos ubicados, cómo están los trabajadores esperando, a la espera de ver si van a poder ingresar a trabajar o no. Esta es la situación y lo que está ocurriendo en este momento. Todos estos trabajadores que ves enfrente fue porque marcaron y no tienen respuestas aún si siguen o no trabajando para el municipio. Están muy preocupados por lo que pase con su futuro, pero lo cierto es que es así. Si, por ejemplo, acá, te hago una consulta sola, ¿marcaste y no estás? No, no salgo allá, directamente. ¿Y ahora qué queda? Porque nos decían comunicarnos con cada director. Eso es lo que no sabemos nada, todavía no nos he informado nada de eso. Trabajar como cualquier día, siempre marcas y pasas, hoy no pudiste. Hoy no pudimos, directamente. Bien. No sé por qué. ¿Como vos, muchos trabajadores? Sí, hay bastante. La mayoría de mis compañeros que estaban conmigo están... ¿Y qué tareas realizan o realizaban en la MUNI? Nosotros estábamos en el 0800. Yo era el chofer. Pero hay varias áreas, porque me decían recién personas que se dedican a barrer, personas que se dedican a residuos. Ahí están la mayoría de los chicos que han estado, que estaban en el 0800, que no le empieza, que eran contratados, han quedado sin efecto. ¿Y ahora no queda nada más que esperar? Esperar a ver qué es lo que nos dicen ellos.